Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Bueno, y yo estoy aquí con una de las participantes de Exatlón, que hizo un papel espectacular. Está con nosotros nuestra amiga Rebeca Valentín. Rebeca, buenas noches. Buenas noches y feliz Día de las Madres a todas. Perfecto. Rebeca, tú eres de Bayamón. De Bayamón, sí. Muy bien. ¿Y estuviste cuánto tiempo allá en Exatlón? Cuatro meses y medio. Cuatro meses y esa experiencia. Cuéntame, Rebeca. Una experiencia increíble. La verdad es que muy feliz de poder haber representado a Puerto Rico allí. Una experiencia que de verdad la volvería a hacer. Muy bien. Oye, Rebeca, mañana es la gran final. Mañana es la gran final. Tienen que verlo. La verdad es que está increíble. ¿A quién tú le vas? A Susana, ese team azul. Hoy hay otro duelo de eliminación, así que esperemos que Yoicel también siga en esa competencia. Y Susana, así que le voy a los míos, a los azules, a Yoicel y a Susana. Oye, Rebeca, que te iba a preguntar y fuera de cámara te hice la pregunta y quiero que me la contestes ahora. ¿Ustedes no tienen comunicación ni con sus familiares ni con nadie? Con nadie. Cero comunicación. Te quitan el teléfono unos días antes de comenzar la grabación. Y literalmente cuando hay una competencia por una llamada, por una carta, por un video, lo damos todo porque no sabemos nada, 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 nada. ¿Y la cabaña cómo es? ¿Exactamente cómo está? Exactamente cómo está. Calor. No, no, no. Horrible. O sea, que la realidad es que la cabaña es así como está, que ustedes luchan por no estar. Esta temporada es la más que ha ganado la fortaleza cinco veces corrida el equipo de contendientes. Y yo creo que, bueno, esta temporada fuimos los más que ganamos. Ganamos doce veces esa fortaleza porque no queremos calor, comida fría, baño frío y hacer turnos. O sea, literalmente terminábamos el huevo y era primero en el baño, hacer fila. Oye, Rebeca, todos los chicos y las chicas que te están viendo ahora, que quieren ser como tú, ¿qué tú les recomiendas a ellos? ¿Qué deben hacer? ¿Por dónde deben ir? ¿Cuál es el consejo que tú les puedes dar? Mira, para aplicar en Xplon ya está la publicación en la página. La verdad es que es dar lo mejor de sí mismo. Si realmente es algo que sienten hacer, que lo hagan, los invito, es una experiencia que les va a encantar. Hay una Rebeca antes del programa y una Rebeca después. Así que es una experiencia que la recomiendo al 100% y que sobre todo lo disfrutan de principio a fin. Perfecto. Oye, Rebeca, ¿te gusta la magia? Me gusta. Pues ven conmigo que mira quién está ahí, el mago. Para allá, vamos. Eso, para que nos ayude a que venga, Rebeca. Saludos para todos. Oye, mago. Cuéntamelo, Ale. Buenas, saludos. Te tengo un asistente hoy, Rebeca. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Saludos. ¿Te han hecho magia alguna vez? ¿Ha tenido la oportunidad? De allí, los de contendientes en la fortaleza me hicieron magia, pero no, no, no era muy bueno. Ok. Vamos a hacer algo hoy con cartas. Utilizo mucho lo que son mis cartas. Las vamos a enseñar todas en cámara. Que se vea que todas son cartas diferentes. Lo quiero hacer suavecito. ¿Sabes que no es que son todas las mismas? No te voy a dar a escoger un paquete donde todas son las mismas, ¿sí? Entonces, si quieres, yo te aguanto el micrófono y mézclalas para que tengas la certeza de que ellas están completamente mezcladas. ¿Lista? Mira, mira, igual que tú. ¿Viste eso? Qué bien. Ya están mezcladas y te queda claro. ¿Listo? Permíteme aquí. Entonces, yo voy a buscar los dos jokers. El paquete trae dos jokers. Entonces, lo quiero hacer aquí lento. Tú puedes ver y la cámara también. Se supone que hay uno que es en blanco. Mira, aquí está el primero, que tiene color. Y el segundo. Si está por ahí. Sí, míralo acá al final. Así que saco el primer joker y el segundo joker. Yo lo voy a utilizar más adelante, ¿está bien? Ahora quiero que tú cojas una carta y no me la enseñes a mí, ¿ok? Coge la que tú quieras. Yo no voy a mirar. Entonces, voy a sacar mi marcador. Y quiero que tu carta la firmes por la parte del frente. El número o el logo. Yo no voy a ver. Para que sea una carta única, ¿ok? Sí. ¿Ok? No voy a mirar. Alex, son 52 cartas totalmente diferentes. Ella coge una. Le va a poner su nombre para que sea una carta única. Entonces, yo no la voy a ver. No quiero saber cuál es. La puedo enseñar en cámara. Para, para que todo el mundo en casa pueda, ¿verdad? Apreciar la carta y su firma. Ya. Ok, tápala para yo no verla. Ok, listo. Ahora, yo voy a dejar caer mis cartas de esta manera. Y tú me dices, para. Cuando tú sientas decir para. Y yo me detengo. ¿Está bien? Vamos allá. Me dices para. Para. Ya, listo. Ok, pon tu carta ahí. Que conste que cogiste la carta que tú quisiste y que la pusiste donde tú quisiste. Ok, listo. Y que está firmada. Ok. Ahora, yo voy a mezclar mis cartas. Y no quiero encontrar tu carta yo. Quiero que lo hagan los dos jokers. Ok. Recuerda que es uno en blanco y negro. Y que es uno a color. Aguanta todo el paquete de cartas en tu mano. Ponle tu otra mano encima. Y los jokers encuentran tu carta. Mira esto, mira, mira. Ponle la mano encima. Se me haga más difícil. Una. Dos. Y tres. Mira, Alex, si te fijas. Ahora, entre medio de los jokers. No. Aparece una carta. Y la carta que los jokers encuentran es exactamente. No puede ser. Brutal. ¿Te gustó, Rebeca? ¿Cómo lo hizo? Rebeca, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Pasa por ahí, Rebeca. Mago. Mago. Dímelo. Te tengo un truco. Yo te voy a hacer un truco a ti. ¿Cómo me vas a hacer un truco? Sí, yo te voy a hacer un truco a ti. Tienes que venir. Mirar el tema. Mirarme los ojos. Y cerrar los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ok. Cierra los ojos. Cerradito los ojos, Mago. Te voy a hacer un truco. Están cerrados. No veo nada. ¿Cómo lo he visto? No. No abra los ojos. No. Están cerrados. No abra los ojos. Están cerrados. Ok. A la una. Es una sorpresa. Ajá. A las dos. Y a las tres. Mamá. ¿Cómo lo hizo? Llegó mamá. Llegó mamá. La mamá del Mago. Mamá. Sorprendimos al Mago. Mi mejor amiga. Sí, sí, sí. Aquí estamos haciendo magia. Mamá, ahorita vamos a hablar un poquito más. Pero ahora quiero que el Mago te mire y te diga unas palabras porque nos vamos a pausa. Pero antes quiero que, porque el Mago te quiere mucho, ¿sabes? Los gemelos son locos con su mamá. Quiero que, Mago, le diga unas palabras a tu mamá. Qué rico, qué lindo. Nada, ella sabe, nosotros nos decimos te amo todos los días. Es una promesa que nos hicimos. Así que por la mañana, el mediodía, por la tarde, siempre que tenemos la oportunidad, nos decimos te amo. Eres mi mejor amiga. Se lo digo a todo el mundo que tengo una mejor amiga y que eres tú. Gracias por todo lo que hiciste y lo que haces por nosotros. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico. Gana hoy especial de madre. Vengo ya.